Aquí llegué a un muelle olvidado Con mi pena colgando por la borda de este barco Aquí llegué a este sitio extraño Palpando las piedras casi a piedras y viéndome las manos Te llamo a las puertas, ¿dónde está la felicidad? No hallo respuestas, solo hay oscuridad Un corazón de pronto que no siente ya Es todo lo que queda de mí Un espejismo en medio de la soledad Que ayer pensaba en ti Es todo lo que queda de mí Aquí estoy, mirando hacia el cielo Esperando un tsunami de amor, llanto pequeño Uy, si al caer el sol no llegó el deshielo Saldré a buscar un corazón de bronce y hierro Y a compartir con él este frío calor Con la complicidad del que perdió el amor Un corazón de repente que no siente ya Es todo lo que queda de mí Es todo lo que queda de mí Un espejismo en medio de la soledad Y ayer pensaba en ti Es todo lo que queda de mí Es todo lo que queda de mí Es todo lo que queda de mí Entonces dime que así Oh, llamo a las puertas, ¿dónde está la felicidad? No hallo respuestas, solo hay oscuridad Oh, un corazón de flores que no siente ya Es todo lo que queda de mí Un espejismo en medio de la soledad de ayer Pensaba en ti Es todo lo que queda de mí Todo lo que queda de mí Aquí se está parando el mundo En un momento de liturgia En un mareo tan embriagador He recorrido el universo Para llegar hasta tu lado Y aquí me tienes de rodillas, amor Y es que yo no sé Lo que debo hacer En tu órbita Todo se cae Voy a acompañarte en las galaxias Por toda la eternidad A un paraíso no identificado Amor universal Tú eres mi amante extraterrestre Y has arrasado mi planeta Como una invasora emocional Me vestiré de zinc y plata Y en los anillos de Saturno Haremos el amor sin gravedad Por primera vez Encontré la fe Como en un Big Bang Voy a explotar Y voy a acompañarte en las galaxias Por toda la eternidad A un paraíso no identificado Amor universal Nos perderemos en los agujeros negros Al límite más allá Contigo hasta la muerte Amor universal Como un satélite girando Alrededor de tu misterio Voy a buscar tu cara oculta Y no volver jamás Voy a buscar tu cara oculta Hoy voy a acompañarte en las galaxias Por toda la eternidad A un paraíso no identificado Amor universal Nos perderemos en los agujeros negros Al límite más allá Contigo hasta la muerte Amor universal Voucho no identificado Oh, oh 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 Aquí se está parando el viento ¡Gracias!